Muy buenos días, saludos cordiales a los que nos ven, especialmente a la gente de Chocotla que radica ya en los Estados Unidos por cuestiones de trabajo. Miren, les informo que nuestra carretera sufrió otro derrumbe más y pues esto se ha complicado aún peor de lo que ya estaba. El 26 de julio del 2020, nuestro agente municipal, aún en turno, el señor Fermín González Barojas, hacía una transmisión en vivo para alertar sobre lo que acontecía en ese entonces. Fue el 25 de julio por la noche, que fue un sábado, cuando pasó esto. Las imágenes que ustedes están viendo a continuación pasó el sábado 25 de julio del 2020. El 26, que fue domingo, llegó gente del ayuntamiento, llegó protección civil, llegaron gente de la CIOP y acordonaron la zona, dijeron que se iban a poner a trabajar. Nosotros nos fuimos con la idea de que de veras iban a trabajar porque llegaron informales. Hasta la fecha no se ha hecho nada. Así como ustedes están viendo, nuestra carretera se sigue cayendo. Nosotros tenemos que transitar por ahí porque no tenemos de otra. Y la gente curiosa viene y se asoma. Y si se darán cuenta, no hay ningún enseñamiento de precaución, nada. Entonces, nosotros vamos a seguir transitando por ahí porque no tenemos de otra. Solamente le pedimos a Protección Civil que venga a acordonar la zona porque pueda pasar un accidente mayor. Muchas gracias.